bueno pues no me apetece demasiado grabar este vídeo sinceramente porque no es un tema muy agradable al menos para mí pero creo que es necesario obviamente este vídeo os estaréis dando cuenta ya de que no es como el resto de vídeos que suelo subir a mi canal de hecho bueno digamos que esta es mi voz real para los vídeos utilizo una entonación un poquito más animada creo yo pero es un tema serio aunque estemos dentro de minecraft y no esté poniendo mi cara en la vida real porque bueno nunca subo vídeos con mi cara y por lo tanto para este tampoco iba a hacerlo me gustaría hablaros de varios temas de acuerdo el principal es que no es clickbait lo que estáis viendo en el título voy a titularlo por esto pronto dejaré de subir vídeos algo similar imagino y no es clickbait de acuerdo lo malo es que claro no sé lo que voy a hacer durante el gameplay me imagino que bueno pues me iré a hacer alguna cosa por la ciudad y un besito obviamente para mis gatitas eso sí no nos lo podemos saltar a ver un beso para ginebra para wendy y no para mí que bonitas bueno pues ahora sí que sí vamos a comenzar con el vídeo como tal sobre el tema que quiero tratar aunque tiene varios temas que espero recordar un poquito todos por encima en esta ocasión no va a haber reto de likes porque no creo que sea un vídeo divertido para pedir apoyo en ese sentido pero sí que os voy a pedir una cosita si no vais a ver este vídeo de principio a fin os podéis ir ya del vídeo os lo pido por favor de hecho porque esa es una de las razones que está matando a mi canal no os dais cuenta pero estáis matando a mi canal todas esas personas que entran simplemente cuando subo un nuevo vídeo para comentar primero o tonterías similares y después cierran el vídeo literalmente están matando mi canal así que por favor al menos ten la decencia de no hacerlo en este vídeo eso es un tema que después voy a hablar un poquito más en profundidad pero sí que es verdad que bueno ya que estamos dentro de minecraft y al final pues mi contenido siempre suele ser de este juego alguna otra vez pues de otros juegos también pero principalmente minecraft me gustaría comentaros un par de cosas que sí que he visto en los comentarios porque bueno ya habéis visto me imagino que los que sí que soléis ver mis vídeos os habréis fijado en que es muy raro que yo conteste algún comentario pero me imagino que lo que muchos no sabéis es que leo absolutamente todos los comentarios no es una forma de hablar leo todos los comentarios tanto actualmente que prácticamente no hay comentarios como hace tiempo que había pues cientos e incluso miles de comentarios en cada vídeo entonces sí que me gustaría hablar de dos cositas que bueno es lo más principal que aparece en mis vídeos digamos una de ellas sería mi casa y otra la ciudad al completo no respecto a la casa hay mucha gente que me dice cuando voy a cambiar de casa a ver os lo voy a decir explícitamente os lo voy a decir de la forma más directa que se me ocurre y es para qué voy a cambiar de casa si literalmente tengo la mejor casa de minecraft claro vosotros diréis nombre lías existen casas mejores me refiero a este tipo de casas totalmente customizadas hechas desde cero y demás de hecho los que seáis un poquito más mayores seguramente no sé si os habréis dado cuenta de que literalmente a lo largo del tiempo todos han ido copiando el estilo de mi casa en tamaño más reducido por lo general porque mi casa es bastante grande al tener el laboratorio y demás pero sí que han copiado bastante el tipo de arquitectura vamos a decir entonces no tengo pensado cambiar mi casa como tal a no ser que bueno pues sea alguna trama que quieras realizar y se quede un cambio permanente y demás yo estoy contento con mi casa de hecho está hecha literalmente bloque a bloque como yo he querido vale en su momento es una casa que no hice yo fue un encargo pero está hecha literalmente como a mí me gusta de hecho hubo modificaciones y demás y bueno es una casa que no pienso cambiar literalmente a lo que roleplay se refiere tengo la mejor casa de minecraft y respecto a la ciudad pasa algo similar para qué voy a cambiar de ciudad si literalmente tengo la mejor ciudad de la historia de minecraft siempre que diga minecraft obviamente me refiero a el tema de crear contenido de este tipo de vídeos de roleplay etcétera o sea es una ciudad con edificios únicos hechos pixel por pixel no sé si eso lo sabéis hay mods dentro de minecraft ya sabéis que yo para mis vídeos utilizo muchísimos mods y aparte de los bloques grandes que todos conocemos como un bloque de madera o de tierra lo que sea existen también mods que te dejan hacer pixel a pixel como por ejemplo no sé el dinosaurio que tenemos en el museo es una auténtica barbaridad todo el mundo que entiende sobre construcción de minecraft con mods y demás es algo que alucinan siempre que lo ven o incluso la fachada del restaurante de la ciudad la estatua de elías el dienga que tenemos en el centro del lago está todo hecho bloque a bloque de verdad y pixel a pixel en muchas ocasiones así que obviamente no es algo que tenga pensado cambiar sí que hay ampliaciones que tengo pensadas o mejor dicho tenía pensadas porque a este paso no sé si se llegarán a ver pero es que ahora mismo pues no merece la pena porque no sé si os habéis fijado pero actualmente mis vídeos tienen tres mil cuatro mil cinco mil diez mil de vez en cuando visitas y eso sinceramente es muy poco y considero que para la calidad de vídeo que subo las ideas que tengo para hacer los vídeos etcétera obviamente me merezco mucho más y es que esto nos lleva al tema principal que os he comentado al principio de que por favor si estáis viendo este vídeo espero de verdad que lo acabéis hasta el final porque si no no tiene sentido y es cierto no sé si lo sabéis hay muchos youtubers que hablan sobre algoritmos y cosas por el estilo que muy probablemente no entendáis del todo lo que significa pero sí que es cierto que hay algunas cosas en youtube que si se hacen o se hacen mal pues youtube no recomienda los vídeos es decir hay mucha gente que seguramente piense ya no tiene visitas porque sus vídeos ya son malos no de hecho mis vídeos objetivamente son mejores que los que subía hace años simplemente los suscriptores habéis cogido unos muy malos hábitos de los cuales pues me gustaría hablar porque bueno pues al fin y al cabo este vídeo va dirigido para vosotros es un poco una forma de regañaros por así decirlo respecto al contenido como tal hay mucha gente en los comentarios que dicen hoy elías ya no tienes visitas porque has cambiado no he cambiado absolutamente nada o sea soy el único que no ha cambiado de los que veíais desde hace tiempo sigo haciendo el mismo contenido de siempre con nuevas ideas de hecho como bien os he dicho antes objetivamente mis vídeos son mucho mejores que antiguamente pero mucho mejores el problema realmente no es que yo haya cambiado porque como bien os he dicho no he cambiado en absoluto yo sigo manteniendo exactamente la misma esencia sino que hay muchos de vosotros que pensáis que habéis crecido y por eso ya no os gusta mi contenido y eso suena un poquito hipócrita porque toda la gente que dice es que ahora he crecido y claro por eso no me llama tanto la atención tu contenido porque estás viendo contenido literalmente de blue y de pau patrol y cosas por el estilo no sé si lo sabías pero eso es contenido literalmente para niños de tres años como bien se indica en los juguetes de pau patrol o en la serie etcétera sí de verdad son literalmente vídeos para gente de tres a cinco años y vosotros estáis viendo ese tipo de contenido en vez de ver pues todas las nuevas ideas que os traigo en minecraft y claro si juntas eso el hecho de que preferís ver vídeos para niños pequeños siendo niños en la gran mayoría bastante más mayores a lo mejor pues no sé en mi contenido lo ve un público muy variado de gente pero bueno hay niños pequeños realmente que ven mis vídeos después hay niños a lo mejor de 12 años de 15 y luego pues hay gente más adulta también de 20 20 y pico que también le gustan mis vídeos pero sí que es cierto que unido a que la gran mayoría no sé muy bien no entiendo el porqué imagino que por moda porque eso es un fallo que yo he tenido y sí que es verdad que claro a mí me gusta tener buenas ideas en minecraft ideas originales y sí que es cierto que es un problema que yo tengo en el sentido de que si aprovechase mejor el contenido que está de moda pues seguramente me habría ido mucho mejor en youtube en general pese a que bueno tengo más de dos millones de suscriptores y demás pero si hubiera seguido las modas que siempre han estado en youtube seguramente habría tenido muchísimos más suscriptores más visitas y más de todo pero no es algo que quiero hacer porque a mí pues me divierte el tipo de contenido que subo lo único que como bien os he dicho antes no tiene sentido que siga subiendo contenido con tan buenas ideas vídeos tan buenos de verdad porque a lo mejor está feo que lo diga yo pero son vídeos muy buenos para que después sólo los vean 3.000 o 5.000 personas pero es que claro si juntas el hecho de que preferís ir a ver otro contenido obviamente y vamos 100% para niños muy pero que muy pequeños que bueno puede ser no sé ya os digo por moda o lo que sea pero si sumas eso a que la poca gente que ve actualmente mis vídeos sólo entra para comentar primero dame un corazón que ahora os hablaré un poquito más sobre eso aprovechando que estoy haciendo este vídeo y nunca he subido un vídeo de este tipo pues si juntas todo eso y la gente no da me gusta no comparte los vídeos ya os digo entra el vídeo no lo ve entero se va saltando partes va directamente al final cosas así pues obviamente estáis literalmente matando mi canal lo estáis destrozando no es broma entonces si habéis llegado hasta este punto del vídeo y realmente no sabéis saltado ninguna parte entiendo que sois personas que no os gustaría que dejase de subir vídeos y yo sinceramente tampoco me gustaría dejar de subir vídeos sé que muchos de vosotros no lo sabréis pero yo llevo literalmente subiendo vídeos a youtube desde hace 15 años no es broma llevo 15 años soy de los primeros youtubers que empezó a subir gameplays bueno hispanohablantes en castellano en español y sinceramente dejar de hacerlo pues es algo que me daría bastante lástima no es algo que quiere hacer de momento puedo compaginarlo con mi trabajo aunque suponga mucho sacrificio pero no sé si de aquí a que termine el año mejora la cosa que por eso mismo estoy subiendo este vídeo pues espero poder seguir subiendo vídeos el año siguiente y el siguiente y así hasta 2100 o 2120 seguramente se me está olvidando alguna cosita pero bueno yo creo que lo más importante lo he comentado como bien os he dicho no tengo ningún tipo de guión para este vídeo así que siento si no ha sido demasiado ordenado pero creo que más o menos he hablado un poquito de todo aunque para finalizar me gustaría hablar sobre un tema que creo que no se suele hablar porque yo os digo no suele quedar bien digamos de cara a la audiencia hablar de ello pero yo voy a aprovecharlo vale voy a aprovechar para deciros varias cosas que odiamos todos los youtubers literalmente todos los youtubers pero ninguno se atreve a decirlo vale esta vez lo voy a decir yo la primera como ya os he dicho antes es cuando comentáis primero vale la mayoría ni veis el vídeo o sea sólo entráis para comentar esa tontería y os vais lo cual hace que la retención de los vídeos baje así que en resumen creéis que estáis ayudando y sólo molestáis es decir estáis matando mi canal o los canales de los youtubers donde hagáis eso luego hay otro problema también que sé que la gente no lo hace con maldad pero sí que os agradecería que no lo hagáis tanto sobre todo ahora mismo que no hay tantísimos comentarios en los vídeos es mejor evitar hacer ese tipo de comentarios me refiero a cuando comentáis los minutos de lo que pasa en el vídeo el minuto exacto de cuando hay un susto por ejemplo o pasa algo muy gracioso vale porque sé que a lo mejor pensáis que estáis ayudando no lo hacéis con mala intención pero lo único que hacéis es cargaros el vídeo por completo vale porque la gente va directamente ese minuto no ve el vídeo completo y pasa lo que os he comentado antes youtube lo abandona o sea el vídeo no lo recomienda nadie y es como si no existiese dentro de la plataforma y luego por último que esto lo he hablado con muchos youtubers y como yo no os digo pues los youtubers como tal no suelen hablar de ello pero yo ya aprovecho y os cuento todo hay una cosa que también nos molesta mucho porque es una falta de respeto realmente cuando comentáis que somos vuestra infancia o que antes nos veíais o lo que sea pues felicidades me veías cuando tenías cinco años ahora tienes diez y prefieres ver otros canales con contenido para niños de tres años a ver dónde está la lógica pero claro me parece muy bien que alguien pues que a lo mejor veía mi contenido hace tiempo quiera volver a ver algún vídeo eso es totalmente normal pero es que veo algunos algunas personas algunos suscriptores en concreto que lo suelen hacer en muchos de mis vídeos lo cual no tiene mucho sentido o sea quieres llamar la atención simplemente ni siquiera estás viendo el vídeo seguro que no dejas tu me gusta no sé es algo bastante molesto y como bien os digo incluso una falta de respeto pero bueno tampoco quiero que se alargue demasiado más este vídeo de acuerdo de verdad muchísimas gracias a los que hayáis visto el vídeo desde el segundo uno hasta el final no sé cuánto habrá durado tampoco quiero que dure demasiado y bueno lo que os he comentado vamos a hacer la prueba voy a seguir subiendo vídeos con total normalidad hasta finales de año y si vemos que la cosa pues va un poquito mejor continuaré subiendo vídeos el año que viene de acuerdo muchas gracias de corazón a toda la gente que ve y disfruta de mis vídeos y además apoya dejando un comentario dejando su me gusta compartiéndolo etcétera y poquito más yo voy a seguir con mis gatitas aquí en minecraft y espero que pueda seguir subiendo vídeos durante mucho más tiempo y y y Gracias.